El líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, fue detenido por primera vez en 1993 en Guatemala y extraditado a México, donde permaneció recluido por ocho años en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, hasta 2001 que se fugó. Tras esta evasión pasó a ser el segundo hombre más buscado por el FBI y la Interpol después de Osama Bin Laden. El 22 de febrero de 2014, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, confirmó que Guzmán Loera había sido capturado en un operativo conjunto de las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. La noche del 11 de julio de 2015, por segunda ocasión, el Chapo Guzmán se fugó de un penal almoloya de Juárez en el Estado de México. Finalmente, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, informó a través de su cuenta de Twitter que este 8 de enero de 2016, Joaquín Guzmán Loera había sido recapturado. Notimex.